Hola, soy Echela Cosedora y para hoy haremos este descrestante diseño con plantillas y degradé. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Solamente voy a usar dos tonos, este azul y menta, y también voy a usar un lila o un violeta claro. Me encantó estos dos colores o esta marca porque además son libres de 10 químicos que, bueno, no son tan chéveres. Por supuesto, vamos a usar el My Sweet Pillow y este nos va a ayudar a que nuestra limpieza sea muchísimo, muchísimo más rápida. Porque simplemente lo que va a pasar es que el esmalte que queda alrededor se levanta y listo. Ustedes no van a tener que hacer tanta limpieza. Puede ser que necesiten algo en la brochita, pero pues no es tan grave. Ahora, con una espuma muy pequeñita del tamaño, ojalá, de sus uñas, van a aplicar el tono violeta a los lados y el azul en el centro. Y lo van a aplicar. Este tono no es tan cubriente, a veces pasa con algunos esmaltes, entonces simplemente van a necesitar un poco más de capas en el degradé. El efecto de degradé lo estamos haciendo vertical, violeta, azul, violeta. Levantamos el My Sweet Pillow y como ven va a ser muchísimo más rápido levantar todo ese exceso de esmalte. Y la limpieza va a ser súper corto. Estas son las plantillas de decoración de uñas de H la Cosedora de líneas. Tenemos las de 200, las aztecas y las doradas que son las del francés. Yo en esta ocasión voy a mezclarlas todas. Si tú no tienes todas, obviamente puedes jugar con una de ellas, pero pues la idea es que cada una de estas cartoncitos que tienes en la mano tiene miles de posibilidades de mezclas para que seas súper creativo y hagas diseños distintos siempre. Lo que hacemos es levantar la guía, la ponemos sobre nuestra uña y presionamos muy bien, sobre todo en las esquinas, para que el esmalte no se pase por debajo y nos arruine un poco el diseño. Como siempre les digo, su creatividad es el límite. Ya depende de lo que quieran, pueden jugar con ellas todos los diseños que quieran. Aquí yo estoy haciendo con el mismo diseño de guía un diseño súper extraño. Este de escaleritas es como de mis favoritos, me encanta usarlo sobre todos los diseños que quiero hacer, como tipo tribal o azteca. Bueno, genial. La otra ventaja de ellas es que son reutilizables. Ahora van a ver que simplemente después de usarlas yo los pongo sobre el mismo papel en el que vienen y lo presiono bastante bien. Yo lo puedo usar dos o tres veces más después de que ya las he usado en otros diseños. Entonces es bien divertido porque van a durarles muchísimo tiempo. Esta es otra cosa que reutilizo, la espuma. Simplemente corto la parte que utilicé y voy a seguir usando la parte de abajo. Ahora, para la siguiente parte de nuestro diseño tenemos que aplicar el mismo degradé, pero al contrario, el azul en las esquinas y en el centro va el violeta. Vamos a aplicar el degradé y como les dije, bueno, el violeta necesita un poco más de capas, así que hasta que ustedes noten el color que ya hayan aplicado, pues levantan las guías. Ahora sí levantan con mucho cuidado para que no rompan las guías y las puedan reutilizar. Pero miren el efecto, es bien divertido, a mí me pareció súper bonito. Muchas personas me preguntaban si eran impresión de uñas o si eran como stickers, pero no. El efecto es bien sencillo de hacer, eso sí requiere un poco de tiempo. Aquí les estoy mostrando cómo guardar sus guías para que las reutilicen en una próxima oportunidad. Por supuesto el brillo, si a ustedes les gusta el brillo, si lo quieren poner un poco más sobrio, también pueden ponerle matificador para que el diseño se vea mucho más bonito. Y aquí está el diseño, a mí me encantó, me parece una técnica súper chévere, parece muy complicada, pero realmente no lo es. Yo sé que a ustedes también les gustó, así que háganlo y envíenme fotos a Facebook y a Instagram. También recuerden ver el video anterior, les mando besos y abrazos al promayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Gracias.